De Elieza, bienvenido. Gracias Rafael, nuevamente por la invitación. Quisiéramos, bueno, estás con nosotros en cada emisión del programa sobre este importante tema de emprendimiento y las actividades que realiza tu organización. Por favor, haznos un resumen de lo que hasta ahora ha realizado Emprende. Bueno, Emprende y Elieza tenemos la misión de fortalecer el tejido empresarial del país y Emprende es la propuesta virtual de Elieza para apoyar a los emprendedores. Es un programa que dura ocho semanas y el resultado es que el emprendedor haga su plan de negocio. Pero no es lo único que hacemos. También tenemos un curso, tenemos un programa que se llama Ideas para Emprender y está enfocado en las personas que quieren emprender, que son soñadores, pero no saben, no tienen ideas de negocio. Y este curso los ayuda a despertar esas ideas, ¿no? También tenemos un curso que se llama Negociación para Emprendedores y es muy útil para personas que a lo mejor se están asociando y tú y yo nos estamos asociando, pues no sabemos cómo nos vamos a llevar y para disminuir la probabilidad de fracaso sería bueno que supiéramos cómo vamos a negociar. Elegir a un socio es muy difícil. Elegir a un socio y negociar con ese socio al principio, dentro de seis meses, no es lo mismo. Entonces en este curso también podemos ayudarlo para... ¿Cuál ha sido el índice de éxito que ha tenido Emprende? Mira, el índice de Emprende ha sido el 60% de las personas que se inscriben lo terminan. Ese número en comparación a cursos virtuales es altísimo. Porque casualmente, esta semana revisábamos los cursos, por lo menos cursera, y el porcentaje de éxito es apenas 3%. Entonces, 60%, el 3% de los cursos, otros cursos virtuales es bastante... Edwin, voy a inscribirme. ¿Feguro? Bueno, te esperamos. Porque un 60% de factibilidad de éxito, yo creo que puedo estar ahí. Por supuesto que sí. En esa parte del puente. Ahora bien, hoy vamos a tocar el tema de emprendimiento social. ¿Es lo mismo que lo denominado responsabilidad social? No. Aunque sí se parece. La línea divisora entre emprendimiento social y responsabilidad social es muy tenue. Pero ¿qué es en verdad un emprendimiento social? Los emprendimientos sociales como agentes de cambio tienen las siguientes características. Definen una misión para crear y mantener un valor social. No solamente económico. No solamente es el fin de lucro. Reconocen y persiguen mantener nuevas oportunidades para servir a esa misión. Se comprometen en un proceso de innovación, adaptación y aprendizaje continuos. Y no se ven paralizados por los límites de recursos disponibles en un momento dado. Y muestran una intensa responsabilidad hacia los públicos de los que sirven. Dale un ejemplo. Mira, hay un emprendimiento social. El más famoso es el banco Grameen Bank. El que hizo Mohamed Yunus. Reconoció los microempresarios. Ese digamos es el top. Pero... Ganó un premio Nobel. Ganó un premio Nobel en el 2006, si mal no recuerdo. Sí. Porque incluyó a los sectores desfavorecidos en los microcréditos. Pero hay emprendimientos sociales. Por ejemplo, una asociación que siempre mata en la playa es un emprendimiento social. O tenemos el caso, conozco el caso de una empresa que además contrata, que faculta o prepara a personas descaso de recursos para que obtengan empleo. Ahora, no necesariamente ese emprendimiento social va a tener fines de lucro. Pero me imagino que debe ser autosostenible. Esa es la palabra clave. La palabra clave aquí es el emprendimiento social es autosostenible. Que sea un emprendimiento autosostenible. Y te pongo el siguiente ejemplo. Hace unos meses yo conocí una persona que me contó que tenía la idea de reunir a empresarios famosos con personas que quisieran ser empresarios. Entonces, yo le pregunté, ajá, ok, un empresario famoso te va a dedicar un día a la semana a ese proyecto. Bueno, sí, porque tú sabes, socialmente es algo muy bonito. ¿Y cómo vas a mantener toda esa operación? Ah, no lo sé. Entonces, la clave aquí es que los emprendimientos sociales se sostengan. Genieren sus propios ingresos. Sí, y creo que les da también independencia para actuar, tener esa capacidad de sostenerse a sí mismas. Sí, de verdad que... Y hay un curso, hay un curso para eso también que Elieza prepara. También estamos diseñando un curso y aplicando un curso para este área de emprendimiento. Quisiera que por favor nos repitieras tus redes sociales que nos piden a través de arroba gerenciatodos. La cuenta de Elieza es arroba yesa, la cuenta de Emprendes es arroba emprende y la mía personal es arroba edwinojeda, E-D-W-I-N. Finalmente, quisiera que transmitieras un mensaje a todas aquellas personas que tienen un sueño, quieren emprender y quieren tener éxito. El mensaje es que se preparen, que se preparen, que se profesionalicen como emprendedores. Podemos tener el conocimiento en nuestra área técnica, tú como periodista, yo como administrador o los ingenieros, pero en el área de negocios a veces no tenemos esa preparación y es necesario tenerla. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí, Edwin, y transmitirnos las ideas de Emprende y las ideas de Elieza para todas aquellas personas que quieren tener éxito, no importa el tamaño del emprendimiento. No importa el tamaño del emprendimiento, no importa si es un emprendimiento social, si es un emprendimiento económico, lo recomendable es que hagan su plan de negocio y con Emprende lo pueden hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. A ustedes amigos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos.